¿Qué onda gente? Ahora vamos a jugar un jueguito de terror que se llama Illurks No sé de qué se trata Lo único que sé es que se trata de un pibito que está en la casa y que el viejo se va a comprar verdura y no sé qué más Así que vamos a ver Bueno, capítulo 1 Acá está el juego Ahí me abrimos Amigo, está muy fachera mi cuarto Grim Brother Andate a mi habitación por favor Bueno, empezamos bien Chao, nos reímos Bueno, a ver, está grande la casa Está la habitación Se puede pasar por acá No, me toqué No, amigo, me huí Ahí está Abrimos Abrimos Bueno, acá está el baño Bueno, bajamos A ver No entiendo mucho de qué se trata de jugar Va, va Me voy a ir afuera a comprar algunas boludeces Vuelvo en un toque Acostate antes de la 10 Bueno Son las 9 Son 10 menos 10 Vamos a la cocina Nada, nada, nada Nada, nada Bueno, sigue viendo el pedo Nos reímos Vamos a la cama Pero mi hermano sigue queriendo ver No, está pensando en la vida Mi hermano Vale, dejámoslo solo Vábo la luz Te quiero, dormí Qué buen hermano que soy Bueno, vamos a dormir No puedo Ah, tengo que apagar la luz No puedo dormir Vale Voy a investigar la casa Bueno, aparte de la cocina No la terminé de ver Tendría que terminar de ver esto Abrimos acá Abro, abro No se puede abrir Ok Interactuar, interactuar, interactuar Es que no hay nada Si no hay nada ¿Qué quieren que vea? Una canilla Que no sé dónde se abre No sé si continúa Ok, nos tenemos que ir a la cama Pero sí Chico malo y no voy a acostar ahora A mí es que cuando en un juego hay armarios Pues va a venir el monstruo A ver La canilla Otro baño Esta gente tiene muchos baños parece Amigo, es muy tétrica la casa O sea, da alto miedo vivir acá Bueno Vamos a dormir Ahí está Sleep Bueno Termina el juego acá, viste Bueno Bueno Uh, ya empezamos Escucho algo gotear ¿Qué fue ese ruido? No Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya se lo llevaron a mi hermanito No A ver el baño Hay un ruido Tengo que averiguar dónde fue La canilla no es No puedo entrar a bañarme Así que vamos Corre, 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 corre Corre, corre 11 y 12 Me dormí 10 minutos y ya me levanté Bueno Ojo Esto no estaba acá Llavesita ¿Qué es lo que ha? Mira, ustedes no me deben escuchar un suspiro atrás de la puerta AD, AD Bueno, abrimos Voy a entrar a espalda porque me da cagazo, boludo Ah, ok Bueno, capítulo 1 Exploración Bueno, vamos A ver Che, yo pensé en el rolo no me dar miedo, boludo La estoy pasando muy mal No les voy a mentir Bueno Inspeccionar Una vieja máquina de expender cosas Estantes vacíos Muy normal Y un maniquí con forma de persona Muy normal Un maniquí Ok Unas cajas Una luz Bueno, rajamos No estaría terminando de tener que caser Y tengo miedo Y no quiero salir ¿Vos salió afuera? ¡Papá! Tengo mucho miedo No te voy a mentir ¿Volvamos a dormir? No, ahí sí ¿Volvó mi hermano? No No me puedo esconder Ah, sí, me puedo esconder Grim Nuestro arma se llama Grim Lo único que sabemos Esta grilla tiene para abrir No sé qué hay que hacer Papel higiénico de cemento Una ventana totalmente sellada Estoy mareando ya Y mi viejo no vuelve más No se puede abrir Ok Si no se puede abrir No, no me puedo agachar tampoco Ok Contestadora ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien? Ok Uh, ¿qué es eso? Ah, un graffiti Bueno Normal Pasa que pasan todos los días No, amigo No sé qué hacer No sé qué hacer Odio cuando es un juego de terror No sé qué hacer Encima es un juego de terror Lo estoy pasando muy mal, amigo Ok Ok Algo hay que hacer acá en el sótano Entonces Una vieja máquina expendedora De gasitos Estantes ¿Qué es eso? Nada Bueno ¡Eh! ¡Ojo! Parece algo interesante Cosa acá Bueno Interactuamos Oh, no El famoso pasadizo secreto Entrago mirando el piso No quiero dar vuelta, boludo Y si me doy vuelta lento es peor Tipo Más rápido hacer así Hacer calos dutear, ¿entendés? ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! No Hay unos ojos ahí Cagamos 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 ¡Ah! Ok Ay Fue todo un sueño Menos mal A ver hermanito No No fue un sueño Y escuchó una puerta cerrarse ¿Mamá? Mamá Vamos a salir al sótano Viste Pasa todos los días Grim Ese es nuestro hermano A ver si fue un sueño No tengo permitido ir al sótano Ay, Dios mío Me cagué todo Son las 12 de la noche Si a esta chica no se le ocurre salir o pedir ayuda, ¿no? Ah, no No tiene la llave Mis papás son los mejores Me dejan encerrada O encerrado No sé quién soy Si se dieron cuenta que tienen cosas del Final San Freddy, ¿no? ¿Dónde es? No puedo ver una serie Algo No Ay, amigo Debería probablemente Debería volver a la cama Sí, buena idea, ¿no? Yo me escaparía de la casa Pero Como no estoy acá No puedo opinar Vamos No sé cómo le da para dormir En cosas así Pero bueno No, no se durmió ¿Por qué me desperté? ¡Soy durmiendo! ¿Vieron eso, no? Hay muchos grafitis afuera Hermanito Camilo Qué bueno es vivir en departamento Esta casa es muy grande Y te da como cagazo ¿Entendés? ¿Ven acá? ¿Mamá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, boludo! Se está poniendo Capaz es nuestro viejo No sé Mirá Calza 45 Capaz es nuestro viejo Son las 2 de la matina No sé, cago acá ¡La concha de tu hermana! Me cagué todo Eh, cosa de emergencia Presta atención Esto no es un simulacro Bueno Sin bajar volumen Si, yo entendí Si, yo entendí En un minuto va a empezar La transmisión Esto no es una prueba Eh Una entidad hostil De origen desconocido Se ha metido en nuestro barrio Asegura toda la entrada de tu casa Uh Bueno, tarde Cubrí las ventanas con objetos Quédate en tu casa Uh No pudimos investigar Ningún ruido Que venga afuera de tu casa Ah Genente Genente Que por más cosas que escuche No tenemos que salir Ok Si el de tu familia Está afuera Que no vayas a buscarlo Ok Se cagaron en nuestro papá Entonces No pudimos investigar Bueno Si, ya entendí No pudimos investigar Tener una prueba Una cosa humanoide Aparecer en tu casa Mantén la calma Así Algo de todos los días Bueno Tranquilo Si alguien se vende en tu casa No pasa nada Apaga todas las luces Y hace silencio La concha de tu hermana Me cagué todo Música De misterio ¿Salimos afuera? Tenía arancha Ok Está Asustada Me mostró No puedo Me deja abrir ¿Esto es un fenio o no? Amigo Alguien tocó la puerta Agave Paz Pro ¿Estás ahí? Si, si, si Alguien me está siguiendo Perdí mis llaves Abrí la puerta Si, si Abro Dale viejo ¡Ay! La concha de tu hermana Te caí todo Bueno Empezamos mal Boludo Ay, ay, ay Bueno Arrancamos como el orto Ay boludo Tuve que haber hecho caso En el mensajito De la tele Que se prende Muy misteriosamente Nada Mía Bueno No voy a cometer La viraga Que acabo de cometer Recién de abrirle A un extraño Voy a proceder a Apagar las luces A ver Esta 6 Esta está ahí Apagamos No voy a entrar ahí Abrir la puerta rápido No No voy a abrir Más ni nadie ahí A mí no me jodas Bueno Si el monstruo está en capo Porque no puede entrar Boludo Ok Voy a proceder a Cover al de Windows Ok Cover Mira, ahora ya tenía Cerrada Apagamos Bien, me estoy poniendo muy nervioso Ay, ¿por qué deja de correr? Cover 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 Debería dormir en una situación así Sí, sí ¿Quién no, no? Vamos a hacer un corriendo Voy a ponerla El pequeño George Y vamos a dormir En una situación Muy curvia Bueno Ok Capítulo 2 La cosa Río en desesperado Bueno Me gustaría No Vos estáis caminando Amigo, ¿dónde estoy? Escucho paz Ah No Mira dónde estoy Bueno A ver este pasillo No me gustan los pasillos largos La verdad Pero bueno No me queda otra que correr Vamos mirando para abajo Porque si no nos cagamos No, amigo Alguien va a aparecer acá El tractor Jalamos ¡Ah! Ahí está la cosa Bueno Ah, sí, pero ¿dónde está el monstruo? No nos queda otra, ¿no? El juego quiere que pierda Voy a perder Cerramos Ellos Ah, yo qué sé Sí, sí Fui el primer pibe Ah, yo qué sé Vamos No Izquierda-derecha Izquierda-derecha No No puedo cerrar Izquierda-derecha 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 Izquierda Ahora se puede Genial Derecha Ah Izquierda-derecha Izquierda-izquierda ¡Ah! Ay, amigo Cómo me cago por esa pelotudez Soy un virgen Izquierda-derecha 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 La izquierda es mala La izquierda es muy mala Vamos a empezar Para la Para la derecha Amigo ¿Por qué dejá de correr? Me voy muy nervioso Ay, mira ahí Esto, boludo Bueno, al menos No, 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 no está No me he dejado La concha de tu hermana Curri, 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 curri Me agarra, me agarra, me agarra Ay, me agarra Me agarra, me agarra Ay, me agarra, me agarra